A Tony se sabe que le gustan las mujeres un poquito pasadas de peso, Raúl de Molina ofreció una disculpa a Damari López. Foto, Getty Images, Raúl de Molina de El Gordo y la Flaca, de Univisión se volvió a meter en una amarga controversia por un comentario en su programa en el que parece que hizo alusión a Damari López y su supuesto sobrepeso. En el show que conduce junto a Lili y Stefan, El Gordo, comentó los rumores que giraron en torno a una posible relación sentimental entre Clarisa Molina y Tony Costa, pareja de la conductora boricua de Un Nuevo Día, de Telemundo. Aunque restó importancia a los chismes, hizo un apunte polémico. Aclarado, pero a Tony se sabe que le gustan las mujeres un poquito pasadas de peso, expresó. Ada, ha sido señala en varias ocasiones por su figura. Aunque ella ha aclarado que no se siente afectada en lo personal, sí ha anunciado en un par de ocasiones intentos de reducir tallas. Ante la ola de críticas que se llevó en redes sociales, El Gordo, tuvo que salir a ofrecer una disculpa a su colega. Yo me metí en el medio de todo esto para decirle señores, no está pasando absolutamente nada y entonces digo quizás esto está pasando porque quizás a Tony le gusta Clarisa porque tiene unas libritas de más, dijo en su espacio. Si la gente pensó así, a Adamari le pido disculpas, de todas maneras la conozco muy bien y la quiero mucho, pero me estaba refiriendo obviamente a Clarisa, aclaró. No es la primera ocasión en que, El Gordo, de Molina se mete en problemas por un comentario en televisión. En 2018 la comunidad trans lo acusó de discriminación por referirse a la Miss España, Ángela Ponce, como, esa señora o señor. Punto. Raúl de Molina en una fotos muy tiernas como jamás te lo imaginaste. ¡Suscríbete!